Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso, es un pecado y sé que ofende a Dios Te amaba tanto, te veras tanto, que ahora quisiera vivir algo peor Y así no fueras, y así no fueras, lo más frustrante que he vivido en el amor Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida, que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso, es un pecado y sé que ofende a Dios Te amaba tanto, te veras tanto, hoy lo pienso, es un pecado y sé que ofende a Dios Te amaba tanto, te veras tanto, hoy lo pienso, difícil es creer Cuánto te amaba, te idolatraba, y tú gozabas con hacerme padecer Te amaba mucho, que digo mucho, te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida, que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amaba, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso, es un pecado y sé que ofende a Dios Amar como te amé, como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé, hoy lo confieso, es un pecado y sé que ofende a Dios